A lo mejor confunde las direcciones en las calles, pero porque él va a lo loco, él vive a su bola, ¿sabes? Vive al límite. Y sobre todo que es muy limpio, huele muy bien. Pero no le tenemos invitado a nuestro programa por ninguna de esas cualidades. Lo hemos hecho porque en su última película se monta un trío con Inma Cuesta. ¡Qué cabrón! ¡Qué rico! Sí, sí. Y recita sin inmutarse al menos 10 tipos de porno distintos. Y eso sí que tiene mérito, maldita sea. No, no, tuvieron que decirme que parase. Me dijeron, son demasiados, tío. No, no, no la sabes. Estuve documentando, me lo tomé muy en serio. Es que te está saltando un aplauso. El ABC de la radio. Fui un alumno aventajado. Todavía la gente no sabe ni quién eres. Tenemos con nosotros a Martín Rivas. Así que un fuerte aplauso, un aplauso. Ahora sí. ¡Hola, Martín! ¿Qué tal, Lola? Hola, ¿qué tal? Perdóname. Oye, que me está diciendo del porno. Sí. Bueno, nada, es uno de esos temas tabús, pero que suelen ser recurrentes en mis conversaciones. Pero tú controles, ¿no?, de porno. Un poco. Vale, entonces... Pero ha sido solo por esta película. Hacemos una ronda de... Venga, ¿hacemos una ronda? Una ronda. Si te estás hablando de pajas, yo paso. No, no, no. Aquí hay un montón de gente mirando. Yo propongo una ronda de títulos de... Mira, vamos a hacer una ronda de versiones al porno de películas clásicas. ¿De acuerdo? Que el primero que falle pierde y seguimos con la entrevista. ¿De acuerdo? Vale. Venga, empiezan aquí. Venga. Eduardo Manospollas. Bien. Bravo Cop. Vale, Peter Pan y Campanilla Puta. Oh, eso se lo has inventado. Buenas. Pero esta... Lo has inventado. Esta era de verdad. Se ha ido usted de ruta porque no existe esa computa. La que ha vencido. Muy bien, bien. Pero las que ven... ¿Las vuestras sonan de verdad? Sí, correcto. ¿La perra de las galaxias? La perra de las galaxias. El club de la ducha, que me gusta a mí mucho. Esa perro polla. Forrest Mingam. Y en boca cerrada no entran moscas, pero sí pollas como roscas. Esa no sé exactamente cuál versión. Y la del algarrobo. El algarrobo no me lo sé. Si no soy el algarrobo, ¿por qué tengo este trabuco? Este trabuco, es verdad. Es verdad. Bueno, perdona, Martín. Venías a hablar de algo, ¿no? Martín, te veo tenso por el volumen de los auriculares. Sí, está un poco alto. Sigue el cable. Hay un botón. Hay un botón ahí que puedes dar la vuelta. ¿Ves ahí una ruedecita? Hay una ruedica. Ahí, ahí. Ahí está. Tú ya te vamos hablando. ¿Te estás quedando sordo, no? No, no, está bien. ¿Cuáles son esos 10 tipos de porno que comentas en la película? Ah, no sé. Ya no lo recuerdo. Pero me documenté mucho. Fui un alumno aventajado. Y al director tuvo que pedirme. Creo que con esto son suficientes. Ya no sigas. Ya vale, está hablando. Sí, además me sigo poniendo más tensa cada vez que iba. ¿Quieres que te comente yo unos que tenemos aquí? Dando rindas sueltas a mi imaginación. Estos son reales, ¿eh? Estos son tipos de porno real. Y hemos dicho, coño, Martín, que lo controlará. A ver si sabes de qué va, ¿vale? ¿Te parece bien? Iñaki los tiene ahí apuntados. Y te los vamos lanzando. Por primera vez voy a poder decir eso de me alegra que me haga esa pregunta. Sí, efectivamente. ¿Sabes entonces, Martín, qué significa el dinosaurín? Dinosaurín. Eso existe. Sí, sí, te lo juro. Son cosas reales, ¿eh? Son Barcelona de Aurín. Estaría bien. Con un dinosaurio así de goma, metiéndole muy a lo largo. Pues es montárselo con gente muy mayor. Duquesa de Alba para arriba. O sea, tienen que tener entre 90 y la muerte. Vale. Ese no te molaría. No te molaría, ¿no? Ha puesto cara de no. Eso suele llamarse categoría granny. No, no, no. Pues este ya es más. Ese es más imaginativo. Más que mature, incluso, ¿no? ¿Sabes lo que es el almendraque? No, tío. Son términos muy castellanos, ¿verdad? Pues es citarse con un magnum de almendraque. Joder, macho. Muy bien. No es muy bien. Yo respondería lo mismo. ¿Y el list fucking? El fist fucking. No, list fucking. No vayas a lo que tú. Sexo con música clásica interpretada al pib. ¡Pero basta ya de esto, hombre! Por favor, venga. Martín está con nosotros porque acaba de estrenar Tres bodas de más. Una comedia dirigida por Javier Ruiz Caldera que ha tenido una entrada espectacular en taquilla. ¿Quién es Miquel? Mi ex. ¡Hasta, chavales! Si estáis escuchando esto, estáis invitados a la boda. Soy yo, Alex, tu ex. La boda te va a encantar. Si tú estás contento, contenta... Te tengo que contar una cosa súper importante. Espero que no sea que te vas a casar porque llevo un día... ¿Quién te lo ha contado? Bueno, es verdad, ha ido muy bien en taquilla. Por lo cual estamos muy contentos. Porque ya está bien, ¿no? De hacer películas que molan y que después tienes que decir... La gente no... No, la verdad es que está yendo bien y es una alegría. Yo creo que es de estas cosas que, bueno, que verdaderamente te apetece recomendar porque ha sido algo que hemos hecho con mucho cariño y del cuyo resultado estamos muy orgullosos y creo que lo podemos recomendar sin ningún tipo de tapujo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de la película? Sin que te baile un punto rojo en la frente. Sí, no, la pesquisa dramática es que el personaje de Ima Cuesta, Ruth, recibe... Está en un momento muy delicado de su vida, digamos, que está bastante desorientada, tanto en su vida sentimental como profesional y justo en ese momento, pues... Bueno, un poco complicado, recibe tres invitaciones de tres ex para ir a tres de sus bodas. Esto que en un principio no tendría por qué suponer un gran impedimento, un gran trauma en su situación. En la situación en la que está, se vuelve un tanto tormentoso y me recluta a mí, que soy una especie de Sancho Panza para la que le acompañe a las bodas y intentar causar una buena impresión entre los dos. Lo que pasa es que no salimos victoriosos del todo. Bueno, nos lo pasamos bien, por lo menos. Tú haces un poco de escort, ¿no?, entonces. Sí, sí, sí. Un poquito, mira, mira, como... Sí, sí. Efectivamente. Sí. Yo siempre me he visto ahí un poco como una especie de eso de personal assistant, ¿no? De Peleio, de Sancho Panza, de escudero. Si dices sí a una propuesta así de... Así de cocorrota, más que escort, es corto. Lo que es de corto porque dices, ¿sabes qué vas a pillar? Y luego... Oye, la boda. Las bodas dan muchísimo juego. Ese primo que conoces ahí fumando detrás de un arbusto. Tú y yo somos primos. Bueno, tu tío que se pone la corbata en la cabeza, bebe de más y le mete mano a tu tía creyendo que es otra. Grandes momentos de las bodas. ¿Cuál es... Y ya hablamos de ti ahora, ¿eh? De la película. Momento más surrealista que te ha pasado a ti en una boda. Mira, solo he ido a una boda en mi vida y la verdad fue bastante tranquila. ¿Solo he sido a una boda en tu vida? ¿Qué edad tienes? 28. Hijo de puta. Lo sé. Ese era uno de mis problemas. A la hora de documentarme yo decía, ¿qué hago? Debería apuntarme a un mesón y intentar acudir que es que ha quedado alguna boda. No, al final tiré de la imaginación. Pero creo que son, de hecho, un subgénero dentro de la comedia prácticamente las bodas, ¿no? Y creo que son un microcosmos apasionante para retratar a una sociedad desde el punto de vista de que unes en un mismo espacio durante muchas horas a gente de edad muy distinta, a niños, a padres, abuelos y todo lo mezclas con alcohol, humo y drogas y creo que además sale a relucir toda la hortera de nuestro país en cuanto a vestimenta y tal. Y así que creo que es un cóctel interesante. Tú cuando juntas abuelos y porros... ¡Uy! Es una combinación. Cuidado ahí. En la película de Interpreters a un tío que tiene bastante éxito con las chicas, ¿cómo te has podido preparar para un papel tan distinto a lo que eres tú, no? La verdad es que... ¡Qué equivocados estáis todos! ¡Venga, venga, venga! Bueno, bueno, da igual. No te voy a poner en el brete de decir no, yo no... Siempre hay eso. Podría hacerlo mejor, ¿verdad? Claro, claro. ¿Recuerdas esa que se te escapó en aquel momento? Aquella, ¿no? Aquella. Lo hice en singular. Aquella. Aquella. Esa noche que volviste a casa con los pies llenos de barro, cabizbajo, borracho... Aquella que se te escapó en la discoteca con el bastón y el perro. Aquella. Bueno, hay una escena que demuestra que no hay trucos infalibles para ligar. Vamos a abrirlo. Además, hay un baboso que se cree Cristiano Ronaldo y no puede intentar ligar con nosotras. A todos le llamas ligar. Ni siquiera habla el pobre si lo haces de mover los pectorales. Una arriba del trabajo. Y no le ha funcionado. Qué raro, porque yo pensaba que eso triunfaba siempre. Hay que estar muy desesperada para ligarse con eso. Bueno, vamos a ver. Nos hemos quedado flipando, ¿no? Mover los pectorales ya no funciona. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Para qué estamos yendo al gimnasio? Estamos pagando paná. Ese desvío de fondos que estamos haciendo al gimnasio no está resultando productivo. O sea, que lo de mover los pectorales no, ¿no? Danos tus trucos, tío. Bueno, con Ruth sí. Ellas pensaban que no, pero mira, Ruth acaba cayendo. Así que siempre hay alguna débil en algún momento que está vulnerable y sucumbe a ese encanto, a ese truco de magia. ¿Tú tienes alguno? Yo no, tío. Venga, seguro que sí. Tienes que tener alguno que funcione siempre. Soy pésimo. Venga, hombre, yo, vamos. Soy lamentable. Arranca, hombre. La pinza chica. ¿Cómo entras tú? ¿Cuál es tu estilo? ¿Tú sabes que la última vez que seducí a una chica fue hace siete años y creo que no estoy capacitado para volver a conseguirlo? Pues... Le hiciste la tenaza. Te ponemos un ambiente así de como de discoteca o un ambiente romántico y música romántica. Le hiciste la tenaza a Filipinas. No, las tenazas filipinas no las hacemos. Es que no hubo un punto de inflexión, diga, oh, gracias. Ella te está esperando en la barra, te mira con la seductora. Sacaste el material y dijiste, mira qué cacharro. Venga, que dejes el ser. A lo mejor fue así, fácil. Pa, pa. ¿Cómo fue, Martín? No, la verdad es que fue compañera mía de trabajo y hubo contacto diario durante un lapso de tiempo extendido. ¿Ves cómo saca el cacharro? Y pa, pa, pa. Venga, el otro. Y no hubo un punto de inflexión, o sea, no hubo ese momento, sino que fue algo paulatino y progresivo que me fui currando muy a fuego lento. Vale. Qué clase. Entonces, voy a cambiar la pregunta. Seguimos con la música. Yo no pienso salir a esta discoteca hasta que Martín nos revele un truco para ligar. Antes de conocer a esta persona, seguro que alguna vez habías ido a una discoteca, te habías tomado dos cañas de más, habías visto a uno y has dicho, vaya que voy. En ese momento, ¿cuál era tu truco? El mío era muy claro. Mirar, mirar, hasta que creyera que estaba lo suficientemente loco para matarla si no se me follaba. Y a veces... Muy buen truco. Ese era mi truco. Casi es mejor el mío de sacarse la chorra. No, el tuyo. ¿Cuál era tuyo? Yo simplemente busco a la que más se tambalea, quizás. ¡Bien! Bien, correcto. Qué bien pensado. Yo aplaudo. Bueno, en una de nuestras escenas favoritas de la peli, te arrancas a cantar Carrie junto con Inma Cuesta, un tema mitiquísimo de Europe. ¿Tú te atreverías a acompañarnos a nosotros ahora? Si sabes, por ver eso se le ha puesto a tu compañero, ¿verdad? Porque es muy cabrón, porque ha hecho él la pregunta. La idea es si te atreves a repetirlo aquí. No, tío, por favor, no me hagas eso. Bueno, pues entonces va a sonar. Venga, adelante. ¿Sabes esta parte? Es la que no se sabe nadie. ¿Sabes esta parte? Venga, nosotros hacemos coros. We've been through this before in every time, in every season. Oh, mierda. God knows I've tried. Ya el subidón. Ahora. So please don't ask for more. See it in my eyes. Joder, sí, que tarda. That is might be our last. Ahora viene, ahora viene, ahora viene. ¡Venga, todos juntos! ¡Venga, todos juntos! ¡Kerry! 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 ¡Rapazú! ¡Fins day change! Oye, gracias. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Kerry! ¡Kerry! Dani, tengo que decirte... Tengo que decirte que muchas gracias por la ronda de tequilas que nos has puesto anteriormente. Si no, no hubiésemos podido hacerlo. Bueno, y después de esto, te digo una cosa, Martín. A lo tonto esta entrevista va a suponer el despido de un guionista. ¡Fíjate! Muchas gracias por haber venido. Tenemos preguntas para ti de nuestros oyentes. Sí, Raúl, es lo que le estoy comentando, que tenemos unas preguntas de los oyentes y antes vamos a poner una canción de Olimars, esta que tengo aquí. La ponemos y seguimos. Búscanos en Twitter arroba yu guión bajo ntpn Búscanos en Twitter. Búscanos en Twitter. ¡Fíjate! Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué prefiere las tarifas Vodafone U a unas vacaciones en Tarifa? En los 40. ¿A qué seguimos? Con Martín Rivas en You No Te Pierdas, Marta. Martiño. Me ha dicho que le gusta Martiño. Ah, Martiño más. Mientras no me llamáis Daisy... ¿Sabes qué pasa? Que Martiño me suena como a mucha confianza, ¿no? ¿Pueden llamar Martiño aunque no te conozcas? Sí, 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 por favor. ¿Qué te gusta, eh? Estamos entre amigos. Pues estamos con Martiño en You No Te Pierdas Nada y Martiño se hizo muy conocido. Ahora te gusta, te suena sonoro, ¿no? Sí, sí, Martiño. Me gusta, me gusta. Que se hizo muy conocido, decía, gracias a la serie El Internado, que se convirtió en todo un fenómeno televisivo. Escuchar Momento Mítico. Yo creo que la ha cagado, Iván. Pasa de mí. La verdad no me extraña. Primero lo de Amelia y luego desconfío de ella. Pero tú tranquilo, ¿eh? Cúratelo con ella. Persíguela, dile que... Dile que es un cerdo, que a esas mujeres les encanta. Muchas gracias por el consejo. Doctor Amor. Bueno, ahí estamos viendo... Eso de una galera romana, eso, ¿no? Sí, es que... Mucho vapor, ¿eh? En el internado había ahí... Mucho peplum ahí, ¿eh? Sí. Había ahí mucha mandanga, ¿no? O sea, ¿qué edad teníais en principio? Según el guión. Ah, según 16. 16. Hostia, estabais como muy resabiaos, ¿no? Erais ya el toro ratón de los internos, ¿no? Estaba todo escrito. Había una cantidad de mandanga impresionante. Ahí te veíamos en una escena con John González. ¿Con quién? Sí, con quien compartía mucha escena de ducha, sin camiseta, marcando músculo. Bueno, hay dos preguntas aquí. ¿Puedes optar por la A o por la B? La A ya te la estás oliendo. Vamos a por la B, ¿no? Vamos a por la B. La B es... Había pique, por ver quién estaba más fuerte. O sea, cada día que tú llegabas a una escena de ducha con John lo veías un poquito más fuerte. Decías, hijo de... Hacer flexiones. No, la verdad es que no. No, intentábamos los dos mantenernos en forma, pero no tanto... Bueno. Por salud. Efectivamente. Por estar bien. Ágiles, rápidos, elásticos. Dieta mediterránea. Y que a mí no me llaman para esos casting. No, 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 no. Hay que ver. Pues como no ha respondido la verdad a la pregunta B, ahora te voy a hacer la pregunta es... A ver. ¿Sentiste cosas en las duchas con John? ¿Sentiste que a lo mejor se estaba despertando una parte de ti que no conocías? Un marico. ¿Quién ha dicho eso? Que, no, pero creo que su relación nunca llegó a peligrar, ¿sabes? Su relación con su chica, por mí, quiero decir. Ya, bueno. Luego, lo que me pasa es que la gente, por ser sensible, por ser flágil, por ser inteligente y por vestir bien, la gente tiende a pensar que soy gay, pero no es así. No ha pasado. No, o sea, no se despertó. Pues hostia, pues si no te lo despierta John González en la ducha es que no. Está bien porque has aprovechado eso para hacerte un autohalago brutal. Efectivamente. Sí, está bien. Yo por ser un tío guapo, inteligente, que lo estoy pensando por la gente. Bueno, y una polla como el brazo de un niño. Se vuelan cosas aquí, por favor. Hablemos ahora de las compañeras, entonces. ¡Eso! Sí, sí. Claro, Ana de Armas. ¡Ay, ay, ay! Ana de Armas, tío. Ana de Armas vestida, es que vestida con uniforme de colegio. Eso qué, eso qué. Vosotros no subíais los actores, ¿eh? No subíais en algún día a ver a los guionistas y a decir, ¡así no se puede! Por favor, conteneos. Porque claro, se te debía ir el guión, las frases, ¿no? No, mucho… ¿A ti te pasa eso en el intermedio? A mí en el intermedio, con Wyoming, dices, pues alguna vez. Según se pone, sí, ¿eh? Según se pone, sí. Pues sí. O sea que no, ¿no? Pero no vas a contar nada. Bueno, pasó algo. Seguro que hubo algún momento… Por ejemplo, yo recuerdo una vez que le pregunté a Arturo Valls, que cuando hacía… ¿A Arturo Valls era el intermedio? No, 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 no. Arturo Valls, no. Arturo Valls salía en Desperado Club Social con Cristian Galvez. Coño. Ah, no, era Cristian, entonces. Cristian Galvez y a… Ayúdame tú. Y Kira Miro. Y Kira Miro. Y entonces me decían que, por ejemplo, llegó un momento en que era tanto el correteo de un vestuario a otro que decidieron ya cambiarse todos en el mismo. ¡Qué cabrones! La pregunta es válida también para el internado. La idea fue de Cristian, seguro. No soy tan… La verdad es que no soy tan fogoso, pero me estás generando cierto sentimiento de culpa por no haber aprovechado todos esos años. Es como si mi infancia la hubiese… Bueno, mi juventud. La hubiese tirado a la basura. La has tirado a la mierda. En fin, Martiño, sentimos haberte despertado eso. Así que a lo mejor deberías plantearte lo que no te surgió en la ducha con John. Marti, muchas gracias por venir a vernos y suerte con la película. ¡Un aplauso para Martiño Rivas! No te pierdas nada. Los 40 principales de Madrid. No te pierdas nada. No te pierdas nada. No te pierdas nada. No te pierdas nada.